¡No, no! En cualquier lugar, estoy feliz de estar trabajando con ti. Es un lugar para no ver el cielo, pero al menos estás fuera de la zona. Él está aquí. Es otra vez este pata. ¿Qué está escribiendo en la mi enamorada a esta hora? Hola. ¿Quieres ir mañana al café? Sí. Sí. Voy a ir al café a revent... No, no, tranquilo, tranquilo. ¿Qué hago? Sí. Sí. Mañana te bebo en el café a las nueve de la mañana. No me falles. Ahí estaré. Nos vemos. Bueno, lo que haces aquí es... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Arranco la lengua! ¡Shh! 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 Es que no, no quiero que no se levante. Te acuerdame, Raúl. Te acuerdame, Raúl. Ya me voy. Ya me voy. Yo espero que me voy. Listo. ¿Tú eres Mateo? ¿Tú eres Mateo? Sí, yo soy Mateo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor, no me molestes. Tenemos una cita. No, 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 no. Ahora la cita la tienes conmigo. ¿Qué? Sí, así como lo oyes. Luciana no va a venir. No, no. Voy a llamar a Luciana. No, no se llamará nadie. ¡Espé, espé! ¡Espé! 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 ¿Bien, te pasa algo? Luciana. Mateo, no te escucho bien. ¿Estás debajo de un túnel? Te estoy esperando en el Coffee Café. ¡Au! ¡Au! ¿Dónde estás? ¿En el Coffee Café? Pero si yo no he quedado contigo. Luciana, me mandas un mensaje para contarnos aquí hasta ahora. ¿Dónde estás? ¡Aló! ¡Luciana! Mateo, yo no te mandé ningún mensaje. Te debes haber confundido. ¡Au! ¡Aló! ¡Aló! ¿Quién te has creído, imbécil? No, no me he creído. ¡Soy! Soy el enamorador de Luciana. ¿Mateo? ¿Aló? ¡Uy! No puede ser que Manolo sea tan íntegro. Yo te cité acá. Yo quería verte la cara. Te voy a enseñar a no meterte con las enamoradas ajenas. ¿Qué crees? ¿Que no me di cuenta que le mandabas un montón de mensajes sabiendo que era mi enamorada? Ella también me manda mensajes por si acaso, ¿ah? ¿Qué estás encima? ¡Dáme mi celular! ¡Eh! ¡No me vuelvas a mandar mensajes! ¡No te la vuelvas a gilear! ¡No! ¡Oye! ¡Venga de acá, ratero! ¿Dónde crees que vas? Suelta, mi celular y lo de la gente. Si no me da la gana, ¿qué va a pasar? 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 ¿No es parte la cara? ¿Puede partsar la cara? ¿Puedo partir la cara? ¡Qué proyección del niño, mi hijo! ¿Qué carita hay que hacer? ¡No! ¡No ha nacido! ¡No ha nacido el hombre que me pueda partir la cara! No me dolió ¡No me dolió! ¡Auxilio! ¡Me quiere robar la celula! ¡Auxilio! ¡Facilita! ¡Sepárense! ¡Tanquilo! ¡No lo suéltan! ¡Él empezó! ¡Él empezó! ¡Ay, lo dudo mucho! Silencio, señores Quiero saber qué pasó aquí Este enfermo vino a robarme el celular Y yo traté de detenerlo Eso es lo que ha pasado Yo no he robado ningún celular Bueno, bueno, lo cogí Porque este señor Estaba acosando a mi enamorado Estaba acosando Pásame, pásame Pásame tu pistola Pásame tu pistola ¡Tanquilo! ¿Te muevas? Señorita ¿Es verdad que este señor Es enamorado? Bueno, hasta este momento lo era ¿Y es verdad que este señor De aquí la estuvo acosando? No, por supuesto que no ¿Ves? Y a veces es un enfermo Solo vino a robarme el celular ¡Manolo! ¡Agárrenme! ¡Quiero! Y lo encontramos con las manos En la masa A la comisaría ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Espásalo! Usted señor Los tiene que acompañar a la comisaría Para que pueda sentar la denuncia ¡Suéltame! 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 Mira, si fuera tu mujer ¿Cómo estarías? Escúchame No pongas resistencia ¡Mateo, Mateo! Lo siento Manolo es muy celoso He conocido a un hombre celoso Pero eso se pasó de la raya Sí, tienes razón Lo vas a denunciar ¿Tengo que hacerlo? No, por favor Por favor, si lo dejas libre Te prometo que no voy a volver a molestarte ¿Estás segura? Bueno, con Manolo nunca se sabe Ahorita lo estoy odiando Pero tampoco quiero que se vaya a la cárcel Por favor Está bien, vamos a conversarlo En el camino a la comisaría Vamos a mi carro Te entiendo Es tu enamorado A pesar de todo No quieres que vaya a la cárcel Mateo Después de eso No sé qué va a pasar Entre Manolo y yo Pero definitivamente No merece ir a la cárcel No es una mala persona Tampoco es un delincuente Bueno Sí es celoso Compulsivo Extremadamente celoso Y por eso te quito el teléfono Para que no me mandes mensajes Eso no justifica nada Sí Yo sé Tienes razón Merece un castigo Pero no merece ir a la cárcel Está bien Te voy a decir lo que vamos a hacer Vamos a ir a la comisaría Yo voy a sentar la denuncia Voy a hacer que pase la noche en la carceleta Así aprende Y mañana yo regreso a la comisaría Quito la denuncia para que regrese ¿Listos? A ver Vamos a ver si lo parece Perfecto Ahí está Perfecto Bueno Estimados pasajeros Disculpen la demora Estábamos ayudando a nuestro buen amigo Igor Sí El pobre es invidente Y parapléjico a la vez Ajá Sí Él no puede valerse por sí mismo Así que les pedimos su comprensión Sí Joder No se preocupe Entendemos Parece inconsciente Sí Sí Efectivamente Está inconsciente Está muy cansado Así que por favor No la ambuya Sí Ahora sí Nos fuimos Sí Pobrecito Muchas gracias Adiós O Roaste Cos biết Incluso Unazo Lo An Todo Social Pod Pod C Char Clos Medi Pod Pod CC por Antarctica Films Argentina